Un cuarto para las once de la mañana, tenemos listo un contacto a esta hora con Irlenis Carolina Molina desde el Palacio Federal Legislativo. Irlenis, estás en el aire. Así es, Juan Eliasara, ya se encuentra acá en el salón Francisco de Miranda del Palacio Legislativo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud, quien en este momento va a iniciar esta rueda de prensa que ha convocado el presidente en este momento. Justamente se está sentando para entonces ofrecer estas declaraciones. Recordemos que el día de ayer los diputados del gran pueblo patriótico acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para que el máximo tribunal del país declare como nula a este nuevo parlamento que se ha juramentado el pasado 5 de enero. Vamos a dejarlos de inmediato con las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud. Los dos temas a los que nos vamos a referir en la rueda de prensa de hoy. En primer lugar, al tema de los recursos. Es una rueda informativa. En primer lugar, la materia relacionada con los recursos intentados por la bancada del gobierno ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando la nulidad de la juramentación de los diputados del Estado Amazonas. Y el ponente del punto va a ser el diputado Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Cámara. El segundo punto al que nos vamos a referir en esta rueda informativa es al tema de la guerra de los retratos. Y el ponente va a ser el compañero Chubo Torrealba, secretario ejecutivo de la mesa de la Unión. Así es que le doy el micrófono al diputado Enrique Márquez. Gracias, Henry. ¿Pasó para hacer el micrófono? Tú eres más hallo. Tienes el don aire. El primer tema es los recursos que ha presentado la bancada justicialista ante el Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos las declaraciones del primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez. Bueno, esta rueda de prensa la hemos querido organizar para puntualizar una serie de aspectos que son fundamentales que la opinión pública venezolana maneje con detalle, de tal manera de aclarar esta supuesta guerra de poderes que quiere plantear el Ejecutivo frente a las decisiones de la Asamblea Nacional. Pareciera que el Ejecutivo, el partido de gobierno, pretendía responder a todas las actuaciones de la Asamblea con lo que se podría llamar una guarimba judicial, tratando de utilizar la fuerza política que tiene al controlar las salas del Tribunal Supremo de Justicia tratar de impedir las actuaciones de la Asamblea Nacional. Me refiero inicialmente al tema que inicia toda esta situación, tema que ha sido aportado y generado por el Gobierno Nacional, por el PSV y la Sala Electoral, que es la pretensión de la Sala Electoral de evitar la juramentación de los diputados electos por el Estado Amazonas. Esta decisión cautelar de la Sala Electoral nosotros hemos explicado que es inacatable por la Asamblea Nacional. No la podemos acatar sencillamente porque estaríamos nosotros entrando en desacato entonces de algo que no vamos a hacer es el desacatar la voluntad popular y desacatar a nuestra Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. No lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer porque estamos amparados precisamente por esa Constitución. quien, inclusive desde su inicio en el artículo quinto establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. El sufragio entonces está por encima de cualquier otra consideración y ese sufragio y esta Constitución le dan a la Asamblea Nacional la posibilidad de calificar y es una competencia privativa sólo es de la Asamblea Nacional de calificar a los diputados, a sus integrantes. Por si fuera poco en su artículo 200 la Constitución señala claramente que los diputados o diputadas a la Asamblea al artículo 200 de esta Constitución que todos tenemos que respetar y que nosotros juramos respetar gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. Es decir, los compañeros del Estado Amazonas en el marco de esta Constitución tienen su inmunidad parlamentaria desde el momento en que la Junta Electoral Regional del Estado Amazonas los proclamó como diputados electos. Y una vez proclamado nadie puede detener su juramentación nadie puede hacerlo y hay suficiente jurisprudencia tanto en la sala electoral como en la sala constitucional que nos permite afirmar esta... nos permite subrayar esta afirmación. Voy a utilizar solo una de las decenas de sentencias basadas en esa jurisprudencia y esta muy emblemática porque esta fue en defensa del difunto presidente Chávez. Fue una sentencia del 9 de enero del 2013 luego de su elección en el año 2012 para proteger la juramentación del presidente Chávez. Dentro de la motivación para decidir de la sala constitucional están las siguientes frases que son emblemáticas. La pueden buscar quien esté interesado en la página web del TSJ. Dice así a mayor abundamiento es necesario precisar que el sufragio es una manifestación directa del ejercicio de la soberanía popular por parte de su titular y que es un rasgo característico de la democracia participativa. Al respecto a esta sala constitucional en su sentencia 1680 el 2007 expresó que al ejercerse el sufragio entra en juego un valor fundamental de nuestro máximo texto normativo que atañe al altísimo papel que ha sido reconocido a la voluntad popular como manifestación del ejercicio de la democracia participativa y protagónica cuyo contenido axiológico se deriva claramente en los artículos 2, 3 y 5 de la constitución. Continúa la sentencia cualquier pretensión escúchense bien cualquier pretensión de anular una elección y o desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido al margen de una disposición constitucional expresa y desconociendo el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una técnica operativa en este caso de la sala electoral tomando en consideración además los traumatismos políticos institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo termina esta motivación para decidir en esta sentencia diciendo de la responsabilidad penal que le cabe a aquel funcionario que intente desconocer la voluntad popular de tal manera que nosotros en la asamblea nacional y en la unidad democrática no tenemos ninguna duda de que es una jugarreta de la sala electoral el pretender impedir la juramentación de nuestros compañeros de amazona a quienes vamos a defender no hay desacato alguno y lo demostraremos iremos a la sala electoral iremos a la sala constitucional y defenderemos a nuestros diputados de amazona como vamos a defender la inmunidad parlamentaria de todos los diputados de la asamblea nacional porque la soberanía popular que se recoge en esa inmunidad no puede ser manoseada ni desconocida por ningún otro poder de tal manera que convencidos como estamos nosotros queremos llamar a la reflexión al PSV y al gobierno para que se deje de jugar juego de tronos con el Tribunal Supremo de Justicia y de una vez entienda que la decisión del 6 de diciembre de un cambio político en Venezuela arranca inclusive por el cambio de actitud que el gobierno tiene que tener en estos nuevos tiempos de una asamblea nacional que ya no se le arrodillará más a Miraflores ni a ningún otro poder es peregrino el argumento de la sala electoral que pretende dejar sin representación a un estado pongamos un ejemplo extremo si en el año 2014 ante el recurso introducido por Enrique Capriles Radonqui a la misma sala electoral objetando los resultados electorales la sala electoral le hubiera dado el mismo tratamiento Maduro no hubiera podido juramentarse eso no era posible nadie ni siquiera lo esperaba porque esa jurisprudencia no existe de tal manera que nosotros seguros de la posición que jugamos utilizamos esta oportunidad para dar estos argumentos ante la opinión pública y para también por supuesto hacer un llamado público también al gobierno para que deje de jugar este juego de enfrentamiento de poderes que al único que va a afectar directamente es al pueblo venezolano este juego no busca otra cosa sino tratar de ocultar lo que desde hace meses venimos diciendo la catástrofe en la que vive el pueblo venezolano una catástrofe diaria constitucional y doméstica de desabastecimiento de escasez de inseguridad este jueguito que pretende mantener el gobierno lo que busca precisamente es desviar la atención pues nosotros lo traemos al centro de nuevo al gobierno y aceptamos el debate que quiere dar el próximo martes sobre un decreto económico ¿por qué? porque si queremos que el pueblo se entere vamos a abrir las puertas de la asamblea nacional para que el pueblo venezolano se entere de cuál es la realidad de la economía venezolana y mostraremos nuestros argumentos y daremos el debate daremos el debate con energía con respeto y con muchísimos argumentos de la verdad que nos asiste que es el fracaso estruendoso de un modelo económico que el gobierno no tiene por qué seguir defendiendo so pena de profundizar aún más la catástrofe en la que vive nuestra familia venezolana nuestro pueblo venezolano ese rebate le damos la bienvenida lo aceptamos y lo daremos porque estamos seguros que ese debate le interesa al pueblo que diga el presidente entonces que quiera hacer con la economía venezolana que diga el presidente cuáles son sus propuestas y nosotros le diremos desde acá desde la asamblea cuáles son las nuestras cuál es nuestra visión de cómo rescatar de la postración la producción nacional de cuál es nuestra visión de cómo rescatar de la postración la economía familiar venezolana de tal manera que queríamos aclarar estos aspectos inicialmente de este juego de esta guarimba judicial que el gobierno pretende utilizar para frenar el cambio político en Venezuela y de seguidas aceptar aceptar darle la bienvenida al debate en este parlamento no se reúlirá ningún debate cinco años tuvimos nosotros planteando en este parlamento los cinco años pasados que se abriera el debate sobre la economía venezolana y nunca el PSUV lo aceptó hoy nosotros le decimos estamos listos para el debate para ese debate que se tendrá que dar de cara al país ahora diputado ese conflicto es que no es la bien parte entonces de la intervención del primer vicepresidente de la asamblea nacional enrique márquez de quien se pronuncia en torno a este recurso que ha presentado la bancada oficialista ante el tribunal supremo de justicia del día de ayer vamos a escuchar ahora las declaraciones del secretario general de la mesa de la unidad democrática Jesús Torrealba quien se pronunciará en torno a las declaraciones que han dado los funcionarios del gobierno nacional sobre el retiro de imágenes del presidente Hugo Chávez de la asamblea nacional la soberanía recibe en el pueblo que el ejército a través del sufragio y el 6 de diciembre el pueblo habló con absoluta claridad por eso está allí Henry Ramos Alup por eso está allí Enrique Márquez por eso está allí Simón Calzadilla por eso están allí nuestros diputados por decisión del soberano así que cualquier guarimba judicial cualquier guarimba del despecho hecha por la bancada de la división contra la bancada de la unidad es un intento vano por cierto de alzarse contra la voluntad del pueblo venezolano el punto que voy a desarrollar tiene que ver básicamente con el intento del gobierno de hacer un clinch de tratar de abrazarse para no caerse en la lona el gobierno está al borde del knockout al borde del knockout y para tratar de evitar caer en la lona quiere abrazarse y abrazarse significa para ellos meterse en un debate absolutamente politiquero yo les rogaría que hicieran un rápido balance de lo ocurrido en el último mes y tres días el 6 de diciembre perdieron las elecciones después pasaron todo el mes de diciembre intentando provocaciones de diversa naturaleza y todas fracasaron el 3 de enero se produjo la elección interna del plenario de la bancada de la unidad con un resultado que fue percibido y recibido por todo el país como una expresión más de la coherencia de la congruencia de la unidad democrática el 5 de enero se produce la instalación de la asamblea nacional y el país pudo ver el valor inmenso que tiene la experiencia en la conducción de la asamblea a través del manejo firme democrático pero firme de Ramos Alup en la presidencia y vieron también el coraje ciudadano el valor y el autocontrol de nuestro jefe de la fracción parlamentaria de la unidad Julio Borges todo eso quedó claro ante el mundo ante el país y al mismo tiempo ellos mostraron la bancada de la división mostró de que están hechos intentando sabotear ese evento y retirándose al final bueno 24 horas después viene lo que hemos llamado la guerra de los retratos queremos decirle al país de manera clara de manera terminante que la guerra de los retratos es tan falsa como la guerra económica eso es absolutamente falso no tiene nada que ver con la realidad Maduro intenta montar la guerra de los retratos para tapar dos cosas la primera el desastre económico aquí Venezuela está en una situación absolutamente desesperada después de 17 años y después de un millón de millones de dólares después de todo eso Venezuela está no solamente sin inventarios de alimentos no solamente sin inventarios de medicinas sino dependiendo de un único producto antes dependíamos de un principal producto pero había otros ahora nuestras exportaciones de aluminio de arroz de cabillas de cemento todo eso colapsó ¿por qué? porque el gobierno destruyó el aparato productivo dependemos de un único producto y los precios de ese producto están a la baja catástrofe fue la palabra utilizada para describir el escenario económico del primer trimestre del 2016 y ustedes saben quién utilizó esa palabra ese término terrible no fue la oposición no fue la bancada de la unidad fue Eulogio Delfino presidente de PDVSA catástrofe y lo peor y lo peor del asunto es que frente a esa perspectiva de catástrofe lo que ofrece el gobierno es más de lo malo más de lo peor anuncia un gabinete para enfrentar la crisis y ponen al frente del gabinete bien en parte de las declaraciones entonces del secretario general de la mesa de la unidad democrática Jesús Torrealba quien se pronuncia en torno a la decisión de el presidente de la asamblea nacional Henry Ramos Salud quien pues ha tomado la medida de retirar de la asamblea nacional los retratos del presidente fallecido Hugo Chávez de Chubo Torrealba pues señala que esto significa una guerra de retratos y a su juicio sería falsa nosotros con esta información retornamos nuevamente al estudio de noticias Globovisión adelante